Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Se ha hecho viral como, bueno, muchas otras veces una noticia. Una noticia que ha salido a raíz del apagón, de la caída de YouTube ayer. Un apagón, una caída, durante más de una hora en la que nadie podía acceder a YouTube de ninguna manera. Bueno, como siempre, hay diversas teorías que se han lanzado con diversos nombres, sobre todo el vídeo que no quieren que veas y demás. En la que, supuestamente, unas personalidades, digamos, del mundo de la política, del mundo de las finanzas, del mundo del poder. Pues bueno, habían sido grabadas, ya digo, unas teorías cuentan desde una reunión secreta con series extraterrestres, reptilianos y todas estas historias. Y otras, pues que esos mismos personajes habían sido grabados, por decirlo de alguna manera, celebrando un ritual satánico, incluso con seres extraterrestres, reptilianos y demás. Ya digo, al nivel de, por ejemplo, lo que se grabó en el CERN hace un par de años, me parece. Hay por ahí un vídeo en el que hablo de ello. Un ritual en el que, bueno, la sangre y eso, el más allá, digamos que están presentes a muchos niveles. Incluso también hay algunas teorías que, bueno, señalan que han sido grabados en la Luna o en otros lugares, como un comando, un ejército de naves alienígenas, extraterrestres y demás. Ya digo que la mayoría de los vídeos estos que se han hecho virales con esta noticia, y muchos de ellos tienen ese nombre, por decirlo de alguna manera, del vídeo que no quieren que veas, en realidad, como otras veces sucede, pues bueno, tienen millones de visitas. Por lo cual está claro que, bueno, en realidad no era ese vídeo que no querían que vieses. Muchos de estos vídeos, pues bueno, siempre con lo mismo, sacando imágenes de películas, eso que sale algún tipo de extraterrestre y demás, y mostrándolas, haciendo montajes, como que están reunidos, digamos, con uno u otros personajes de la vida, eso, de los famosos, de la vida pública y demás. Todo esto, ya digo, es una forma de, como decía Goebbels y alguno más, pues, una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y quizá todo esto de los vídeos que no quieren que veas con millones de visitas, también sean una posible forma de evitar que, si hay por ahí alguna vez algún vídeo, digamos, eso, que de verdad no quieren que veas, pues, este camuflado entre tantos nombres, y si está un poquito apartado y no tiene visitas, pues bueno, la gente va a eso, a los que tienen millones, en una forma, ya digo, o sería una forma en que se podría hacer. Es una cosa que quizá hay que tener en cuenta que, tanto YouTube como cualquier plataforma o empresa en Internet, seguro que tiene muchas herramientas para evitar que, bueno, un posible vídeo se pueda extender, eso, sin necesidad de que YouTube sufra un apagón. Sí que podría ser una forma en la que la gente tomara conciencia de que, en un momento dado, tiene la posibilidad de eso, de hacerlo. Por ejemplo, alguien tiene la posibilidad de darle a un botón, sea por un problema del sistema, eso, que estén en obras, por decirlo de alguna manera, o sea, por algún otro motivo. O sea, es publicidad subliminal, por decirlo de alguna manera, de eso, del poder que tienen algunas personas, de no importarles a pagar para evitar una u otra cosa, por decirlo de alguna manera. Ya digo que esto de las teorías y demás está muy bien, pero luego hay que tener en cuenta que el mundo de los hackers en Internet, hoy en día tiene eso, el mundo de las posibilidades. Al igual que las empresas montan, inventan un sistema y, por supuesto, tienen todas las posibilidades que imaginan que les pueden hacer falta, todas las herramientas. Los hackers, como vimos hace un par de años, pues bueno, pusieron en hacke a todas las empresas y organizaciones que quisieron en el mundo. Les hackearon todos los ordenadores, hubo muchísimos problemas. Las herramientas que puede haber hoy en día, ya digo, dentro de cualquier empresa o organización para controlar su sistema, pues las herramientas que puede crear cualquier hacker son inimaginables. Y, bueno, YouTube, evidentemente, está hackeado, por decirlo de alguna manera, porque hay pruebas evidentes. Y os voy a mostrar unas pruebas para que veáis que todo existe, todo es posible. Cora, ¿quién es el que hackea a YouTube? ¿Quién es el que está robando a YouTube y a los youtubers? ¿Quién está cometiendo quizá un fraude multimillonario? Todos los días y, bueno, nadie parece darse cuenta. Vamos a ver, os lo voy a mostrar, os lo voy a mostrar así, para que veáis. No voy a poner el programa de grabar la imagen. Aquí veis que es, bueno, Ruclip, una web que, como veis, pues tiene vídeos desde Playground, The Crazy House, Juega Germán. Wismichu, Frank Cuesta, o sea, gente, digamos, conocida en el mundo de YouTube, pero en otra web distinta. Aquí tenéis la página del canal de Macapeta, por decirlo de alguna manera. Y aquí nos vamos a ir, aquí como veis, vamos a buscar en Ruclip Macapeta. Gracias. 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 Como veis. Aquí tenemos dentro de Ruclip, que con un sistema parecido aquí veis tiene mi misma imagen 570 vídeos 41 millón y pico de eso, de visitas exactamente los mismos que tiene Macapeta aquí como veis al parecer el último vídeo aún no ha llegado el que subí ayer, pero aquí veis que tiene exactamente para que veáis, le vamos a dar a los vídeos de Macapeta para que los veáis como están organizados ahí y a excepción de este que es el que subí anoche hace 23 horas raza fantástica un paseo por Macapeta y claro todos los vídeos de Macapeta están aquí, pero ¿qué pasa? pasa que por ejemplo le vamos a dar un paseo por Macapeta en Rooklip 1721 visitas 142 likes y 4 dislikes si nos vamos a YouTube a un paseo por Macapeta vemos que tiene exactamente lo mismo 1721 visualizaciones 142 likes y 4 dislikes exactamente lo mismo incluso los mismos comentarios pero eso no tiene que ver nada Rooklip es una web distinta tiene unos enlaces distintos y por supuesto y por supuesto maneja unos ingresos por publicidad distintos una cosa increíble también porque por ejemplo si se os dais cuenta en el canal de Macapeta hay digamos que muchos vídeos sin monetización por muchos motivos y aquí no tienen esa prohibición por decirlo de alguna manera o sea son los mismos vídeos aquí no tienen ningún tipo de censura a la hora de monetizarlos cualquier vídeo está monetizado tienen unos ingresos que son ajenos a Youtube pero manejan los mismos registros de Youtube o sea es como si fuera una web distinta clonada a todos los niveles mis visitas se reflejan aquí mis suscriptores mis todo pero evidentemente los ingresos que genera no tienen nada que ver conmigo y al parecer en en primer en principio tampoco con Youtube quien está hackeando Youtube hasta el nivel de eso de clonarlo incluso de clonar sus visitas sus registros pero eso poniéndole una publicidad a esos enlaces nuevos que tiene y generando digamos o sea es que no es Macapeta es que como ya habéis visto anteriormente por ejemplo pues vamos a mundo desconocido que todos sabéis que es un canal y pasa lo mismo aquí veis mundo desconocido pues pasa igual cuatrocientos y pico millones que tiene de de visitas mil y pico vídeos dos millones de suscriptores y bueno pues igual los mismos vídeos que va subiendo se van reflejando en esta web ya digo que hay de distintos países y demás desconozco si es bueno todos los canales de Youtube del mundo o simplemente de algunos países pero como os cuento está claro que alguien está hackeando Youtube y al mismo tiempo digamos robando y haciendo fraude contra Youtube y los mismos Youtubers porque daros cuenta que toda esta digamos todas estas visualizaciones todo este movimiento digamos en una web acarrea seguramente ingresos ya digo y más sin ningún tipo de restricción de edad pues que queréis que eso os diga mientras que aquí Macapeta pues eso apenas saca para poder mantener los gastos de eso de internet de energía y demás que pueda acarrear tener bueno lo que tengo en internet pues quizás hay alguien que simplemente clonando el canal de Macapeta y todos los demás este digamos teniendo unos ingresos ya digo superiores a los que pueda tener Youtube porque no hay ningún tipo de restricción como podéis vosotros bueno si queréis entrar en esa web y visitarla pues podréis ver que ningún tipo de vídeo hay ningún tipo de digamos de restricción por decirlo de alguna manera y bueno muchachos pues ya os digo hay vídeos que no quieren que veas unos hay vídeos que no quieren que veas otros pero creo que hay suficientes herramientas digamos hoy en día en internet para evitar que eso algún tipo de contenido no salga a la luz o para lo que sea o sea en realidad da igual aquí tenéis pues vídeos o sea canales clonados pues de todo el mundo con todo tipo de visitas que en su canal las tienen pero también están en otra web que digamos lo que genera esa web no tiene nada que ver con él pero sí con alguien que se está aprovechando eso es evidente y creo que ha quedado claro con este vídeo y bueno muchachos para no liarnos más pues eso que somos uno que soy otro tú